Ya. Pero ya está ya vuestro ritmo. Venga, para ahora a la izquierda, venga. Venga, para ahora. 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 Dos de los que había aquí, allí. Venga, para ahora. Venga, manos hechas delante del gozo. Perfecto. Preparados. Ya. Dos bolas, una mano. No, 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 perdona, no. Dos bolas, una mano. Una mano, sí, sí. Una. Coge dos pelotas en una mano. Sí, sí, sí. Bien. Pues venga. La otra mano la esconde, venga. Vale. Vale. Si ha intentado peces, a la otra mano. A la otra mano. Venga. A la otra mano. No, ahora con tres. Pero si no sale con dos, con tres... Es más fácil. Con tres, nada, ¿no? Pues venga, encima del bossu. Algo. No. Mira, no sabe. No sabe. Sí, sí. Lo que pasa. Lo que pasa. ¡Mesales! ¿Organos? ¿Por qué sadismos? Este no lo que pasa. No, lo que pasa. No, lo que pasa. ¿Vosotras dos? No, no, tú, en su sitio Bien, ya podéis ponerlo